El chino tiene una resaca mañana de la puta. Joder si va a tener resaca tú. Este tío mañana no despierta. ¿Qué emocionan los juegos de santa? Con mucho. ¡Esperza! ¡Bravo! Los pies en la arena clavados, guerrero. Eleva tu alma y venía a su lado. Que no muere nunca el buen espartano. Es un poema. Un poema espartano. ¡Oh! ¡Esperza! ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto va a salir mal. Esto va a salir mal. ¡Vamos! Coño. Pero sí que capaz que juego yo en verdad. ¡Vamos a las olimpiadas! ¡La fiesta ya ha empezado! Alcibiades. Me sorprende verte con ropa. Queda mucho día. Hermosura. ¡Vamos! 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 No existente como nadie. Envidia. Me parece que no. No hemos venido para quedarnos mirando. Bien dicho. Si necesitas tenerlo, ¿no? ¿Un Ateniense en Klenkin? ¡Soy un campeón! ¡O lo seré! ¡Exporta! ¡Qué lástima que tus sesos sean tan... ¿Qué? Bueno, es un poco de todo. Vi. En marcha. ¡Que me ha cocido el cabrón! Necesito mi aceite. Antes de ir a los huevos. Vaya, no me habría importado. Ayudar, si estuvieses en condiciones de competir. Me gusta el aceite. Bueno, salta a la vista. Sí. Tu cuenta. Espera. Abracémonos. Espero que sepan. Ah... Bueno. Tendrás que suscribir... Aún no me lo creo. ¿Quieres que compita yo en los juegos? ¿Pero qué cojones? Acérdeme en las sandalias de un muerto. El contesticle es todavía caliente. No. Vamos, Cassandra. Demuestra tu pasta. ¡Hostia! Demuéstrame lo que quieras. Pero... Pero qué cojones, tío. Esparta tiene que ganar. Si tengo que competir yo, así será. Surralista. Todavía no empieza la prueba. Demos una vuelta. Surralista. Durante la tregua es preciosa. Todavía no podrían escogerlo, ¿sabes, no? O sea... Está ahí. No se lo han comido. Todavía. Si lo dejas ahí, a lo mejor se lo comen. Pero... Tal cual. O sea, lo han dejado morir porque sí, ¿sabes? Porque el tío está ahí. No se lo han comido. No, no, ya estaba confirmado. Me lo había tirado ya. Se lo han comido. Se lo han quedado bien. Se lo han llamado tapat Azul, el azul que significa Que por cierto, para domar un animal ¿Qué cojones tengo que hacer? Porque me desbloqueé la habilidad Pero no he utilizado todavía la habilidad Manteniendo el... Es que siempre los mato y luego lo pienso Y digo, coño, ¿puedo domar a un lopo? Que no, dice Estoy entrenando Los puentes están sobrevalorados La de animales que habrá matado El águila Y no habréis recogido ni siquiera Las pieles Pues este tío tiene Un lice Como mascota Hola El albañil Procuran hacer cosas ilegales Lo primero que... ¿Para mal? Es que... Lo primero que... ¿En qué estarías pensando? Para haber leído el culito ¿Es una broma? Solo falta un luchador, testicles Ha muerto El pobre ha tocado fondo por los merlos Le voy a sustituir yo Vale, vale, luego me lo cuentas Esto nunca había ocurrido Pero el público enloquecerá si no hay pancracio Muy bien, pronto empezará la competición Vamos allá Bienvenidos Muy querido Adelante Adelante ¿Tienes algo mejor? Esto solo ha sido el principio ¿Qué? Ahora Cada vez más difícil va a ser, ¿no? Supongo Pestañea y verás las estrellas ¡Vamos, chica! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos! ¡Esa es la actitud! ¡Siguiente! ¡Todos te adoran! Pero aún no has acabado ¿Cómo? ¡Magnífica ofrenda a los dioses! ¿No creéis? ¡Pronto empezará el combate final! ¡La poderosa Cassandra contra el campeón! ¡Dorieo! ¡Ah! ¿Qué has tratado de apoyar en plan? ¡Joder, macho! Asombroso ¿Y pensar que seré amigo de una campeona olímpica? ¡Ah! Combates incluso mejor que yo ¿En qué sentido? Aunque si Sócrates estuviera dispuesto Alcidíanes ¿Estás bien? ¿Pues ha? He estado con mis amigos de Mófanes y Caldias Los respetados jueces olímpicos, nada menos ¿Mucho vino? ¿Has bebido del cáliz de Medea? ¿Medea? ¿Lo han envenenado? ¿Estabas de fiesta? Son las olimpiadas Claro que estaba de fiesta Fuimos al Leonídeo Si te han envenenado Hay que encontrar a esos jueces ¿Envenenado? ¿Crees que ellos también lo estarán o...? No, nunca Son buenas personas No puedes pensar eso de ellos En cada olimpiada dan una fiesta Para celebrar la tregua sagrada Tío, no te mueras Que tú me caes bien Ofréndeme la rama de olivo Y me quedaré con el olivar Caldias Ah, pero esperaba Pero espérate ¿Me lo puedo cargar ya o no? Debería Voy a mirarlo No sé si debería Lo voy a hacer No sé si debería He vencido a Kalias antes de combate contra Kalias ¿Qué me lo han dejado huevos? El santuario de Olimpia Donde los mejores atletas buscan la fama y la gloria Veneno, definitivamente Y Alcidíazes no fue la única víctima La tregua se rompe con facilidad Si se piensa que se están muriendo poco a poco Aquí, vale Hola Vale, ahora La comida huele rara Pero no está podrida Veneno Y tengo la prueba Tuvieron que ponerlo en la comida y el vino La lista de suministro Ah, es verdad O sea, luchas con... Es que como había escuchado algo del campeón Pensaba que era contra Kalias Aunque yo creo que después de haber matado a Kalias Que es el que habla Mucho combate no se va a celebrar Ahora vamos a charlar tú y yo No, no Yo solo hice lo que me mandaron Vas a hacer lo que yo diga Yo solo intentaba hacerlos más lentos Ya sabes Para que pierdan Y ganar unos dracmas Mi amigo Alcidíazes podría haber muerto Y tú me hablas de dracmas El chico de oro Estaba allí No tomó mucho Si le das el antídoto sobrevivirá Dime dónde está Seguro Lo mato Es que no lo voy a matar Lo mato No lo va a matar mejor El que hizo esto lo pagará Vete No quiero volver a verte Sí Gracias ¿Te confías? Eres consciente De que acabas de sentenciarte A muerte ¿Verdad? Dile ol ¡Adiós! Bueno... Pues te va a robar todo, eso sí. ¿Qué? ¿Este más te va a quejas, gilipollas? Vale. Encuentré el coche del antídoto. Eso es que va a matar a un animal. ¡Adiós! ¡Tú, tú! Yo que tú llamo el caballo. Realmente... ...no estábamos mula. Sí, con el caballo no puedo escalar. Pero es lindo. Bueno, sí. Eso sí. Esto parece el antídoto. ¿Cómo lo sabes? He visto una casa. Podría ser perfectamente vino. Si hubiese visto una botella. ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, sí. Yo solamente... Yo solo quiero esto, tranquilos. ¡Hasta luego! ¡Corre! Ahora sí, caballo. ¡Corre! 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 ¿Qué robó? A que sí, ha sido Que robo más puto easy Ha sido Ha sido maravilloso Mi mayor dificultad yo creo que va a ser Dar la vuelta a esto Toma, tengo el antídoto Más vino para quitarme el sabor Un tratamiento digno de Hipócrates Ya puedo notar Cómo recupero mi energía ¿No tienes pendiente la última pelea? Vamos Se preguntó el millón ¿Quién va a hablar ahora? Porque me he cargado al tío Es que ahí está el problema Quiero saber qué pasa ahora Yo creo que la he liado Yo creo que la he liado Lo he visto tan easy que he dicho Venga, lo marro Sí, no, pero ¿Pero no te acuerdas que el tío que ha asesinado Es el que es el grandullón que está hablando? En plan Que era el antiguo campeón Sí, era dos Sí, era dos Sí, era dos Tengo aceite Tengo aceite Puede serme útil Y huele bien Lo usaré Eran dos Ahora es uno Hemos visto a la novata Convertirse en aspirante A campeona A ver Cómo se las apaña Contra el campeón Dorieo Supongo que si no lo hubiese matado El otro estaría ahí detrás Te aplastaré como un bicho Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ataca, ataca, ataca Uy, hijo puta Tendrás que esforzarte más si quieres sobrevivir Ja, ja, ja Jota ¡Victoria! ¡Victoria Nike! ¡Oh, ha reventado una espartana! Pero hay que decir que el tío más dao duro Solo que tengo la mierda esta de los críticos Los dioses han querido sonreíros ¡Campeones! Pero solo puede haber un vencedor ¡Asparta! ¡Tuya será la gloria! ¡Hasta la gloria! Algo todo los brazos en plan ¡Oye! ¡Sos es puto amo!